Y desde luego, teniendo sitios con tejadillos, pues la verdad, sí vale la pena crear contenido. Lindezas, lindezas que... Vamos, lindezas y ocurrencias que suelen pasar aquí en el Valle del Cas. Ocurrencias, así o sea, pero con este valle. En Vallecas no somos así. En Vallecas hay muy buena gente, lo que pasa es que son cuatro gatos inconformistas los que montan este jaleo. Y además te digo, si no fuera por la policía, si no fuera por la policía, o sea, ¿tú qué crees? ¿Tú qué piensas? Pues esto sería una anarquía total, esto sería una anarquía total. O sea, la policía, quiera la gente o no quiera, o sea, hace falta, es necesaria. Y con la policía en ningún momento quita libertad. Salvo las policías de algunos estados que afortunadamente, donde estamos, no es uno de ellos. O sea, la gente que tiene estas ocurrencias, pues la verdad, no sabe. No sabe en qué país vive. No sabe en qué país vive. O sea, esta gente tendría que irse a Guinea Ecuatorial, a países con dictaduras fuertes, fuertes. Tendría que haber estado en Cuba. Tendría que haber estado en Chile, tendría que haber estado en esos países con mano de hierro. Para que sepan. Para que sepan. Pero bueno, seguimos disfrutando de Vallecas con la visita de Lola. Lola. Que vamos, ya te digo, ya te digo. Si no llega a ser. Si no me llego a enterar por Guillén Caballé de la cadena Los 40 Classic, ni me enteró. O sea, para mí esto hubiera sido, pues, unos días de lluvia. Gracias, Guillén. Moldes, gracias, mi guamí, Guillén. Te estimé en molde, eh. Pero entonces, con Lola y con tejadillos del sitio, con los tejadillos del sitio joven en el que estoy, pues la verdad, bien. Ya te digo, Vallecas, esta se ve bien a mediodía. Así que hacemos una cosa. Después de esta reflexión, no sé si un poco inoportuna o qué, pero fíjate que seguimos. Seguimos. ¿Qué te parece si seguimos? Desde luego, evidentemente, ya luego buscaré la forma y manera de poderte regalar contenido. Bien. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos al siguiente destino? Bien. Con Samba yendo, pues. Bien.